Este miércoles 2 de septiembre se realizará la semifinal del torneo de copa que será entre el equipo de Pérez Celedón y el Club Espor Cartaginés en el Estadio Feyo Mesa Ivankovic. Este compromiso se disputará a partir de las 8 de la noche. Pérez Celedón ha hecho un papel importante en este torneo a diferencia con el torneo nacional. Ha destacado esencialmente y tiene las mejores expectativas para este emocionante encuentro. Bueno, las expectativas son grandes porque nosotros desde el inicio de la misma le tomamos mucho amor a este torneo, a la copa y queremos ganarla. Ahorita estamos a un paso más, no es fácil, es un rival muy complicado, es el actual campeón, ya lo habíamos eliminado, nos volvió a tocar por estas circunstancias de programación. Y bueno, sabemos que va a ser un escollo muy difícil, pero igual estamos preparados y esperamos en este juego de ida sacar un resultado que nos sea provechoso y que nos permita tener cierta ventaja para el juego de vuelta. Este no será un encuentro fácil, pero sí un gran reto para que el municipal de Pérez Celedón demuestre su valor en la cancha, valor que se ha visto difuminado en el torneo nacional, ya que se encuentra en el último puesto de la tabla de posiciones. La verdad que muchas expectativas, creo que separando un poco, si bien en torneo de invierno no estamos nada bien y tenemos que mejorar muchísimo, creo que el torneo de copa lo venimos haciendo muy bien y mañana trataremos de que no sea la excepción de traernos un buen resultado allá en Cartago, desde Cartago, para poder después liquidar esa fase acá en casa. El equipo se siente entusiasmado y lleno de energía para jugar en terreno brumoso, con un ambiente que promete ser emocionante e inolvidable, tanto para generaleños como para los aficionados del Club Sport Cartaginés. Bueno, importantísimo, creo que obviamente a lo largo del torneo de copa hemos sido muy fuertes, de ahí estar en una semifinal y obviamente estamos con la consigna de llegar a una final, sabemos que son dos partidos y que podremos estar en una final de un torneo que poco a poco va ganando su prestigio y sería un aliciente buenísimo también para el torneo nacional. Los torneos de copa no han sido constantes en el fútbol costarricense, se dejaron de organizar por varios años hasta que se retomó la iniciativa en el año 2013. Contó con la participación de 12 equipos de primera división y 8 de la segunda división, quienes terminaron en los primeros 8 lugares de la tabla general de la temporada 2014-2015. El torneo de copa se inauguró el 5 de julio del año 2015 y finalizará el 7 de octubre también. El torneo de copa se inauguró el 5 de julio del año 2015 y finalizará el 5 de julio del año 2015.